Hola, soy Romero Romano, bienvenido a mi serie de videos sobre los cuchillos Bien, en esta serie de videos te voy a mostrar las diferentes formas, usos y alternativas al momento de utilizar una navaja, un cuchillo o un arma cortopunzante, ok? Pero básicamente lo que te voy a mostrar es el trabajo como un cuchillo exclusivo del sistema American Kenpo y te lo presento aquí, como tú puedes ver, este cuchillo tiene varias partes porque se utiliza en su totalidad como un arma, no solo la hoja como tradicionalmente se lo utiliza en cualquier tipo de arma tenemos la hoja que tiene doble filo, el segundo filo es hasta acá tiene esta parte de aquí que es súper importante, que te permite agarrar o desarmar otros cuchillos tiene la guarda que te permite golpear con estas partes de aquí también y esta parte posterior de la empuñadura como ves en la empuñadura, tiene un acabado puntiagudo que tú lo puedes ver ahí, que te sirve también para golpear o enganchar este cuchillo tiene varias características de usos que va a iremos aprendiendo todo el programa que vamos a ver es en base a este cuchillo y diferentes tipos de hojas también que vamos a ir incluyendo pero siempre vamos a basarnos en el uso de este tipo de cuchillo, ok? que es el cuchillo del sistema American Kenpo que fue diseñado para el señor Ed Parker, fundador del sistema ok, este es un cuchillo pesado que se puede utilizar en varias formas te lo iré mostrando en los diferentes ángulos de ataque, de defensa y cómo ir utilizando esta arma, ¿de acuerdo? así que no te pierdas esta serie de videos y bienvenidos, nos vemos en el siguiente video